Se viene Zavala, arranca a Nibunal, tres cuartos de cancha, prepara el remate de Zavala, metió para Ramírez, tiene el tanto, por el lío, tiró, tapó al arquero, le quedó Gastón Pereiro, tiro, viene, gol, 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 gool, el nacional, Gastón Pereiro, después rebota al arquero, una pelota que la tuvo Zavala, el tiro que rebotó, le quedó Ramírez, tiró, tapó al arquero y el rebote, apareció del área, entrando por la derecha, Gastón Pereiro, sacó el remate fulminante, arriba sobre el ángulo superior derecho, de rebote del arquero le quedó servida, y la zurra de Gastón Pereiro para clavar la pelota como la apuñalada, hablando el término futbolístico contra el ángulo, la pelota le dio un beso al travesaño y se metió a la nacional, que no jugaba bien, pero que había mejorado en los últimos minutos, había dicho Barraneche, Gastón Pereiro, el primero, Nacional, uno, Independiente de Bellin, cero, anotó Gastón Pereiro, el gol. Bueno, ahí tendría que aparecer el VAR, ¿no? Porque yo no sé si necesitaba Borges en el Pereiro, ¿no? Para mí, personalmente. No sé, vamos a ver qué pasa. Hay revisión, sin duda, como siempre, el VAR está en todas estas jugadas polémicas, ¿no? Ha molestado Pereiro por haberse colgado al alambrado. Decíamos, ¿no? Llegaba Nacional, llegaba el DIN, tenía más profundidad el DIN, pero bueno, la primera profunda que tuvo Nacional, el colo nuevamente, como decíamos, perfectamente habilitado cuando pega el tiro al arco, el colo Ramírez, luego el rebote de Vázquez, el arquero del DIN, y Pereiro marca totalmente lícito el gol para el 1 a 0 del Club Nacional de Fútbol. Bueno, en esta falta contra Damiani, generó un tiro libre peligroso, falta 10, es la última jugada, ¿no? Es esta y se termina. Es esto nunca más. Acá hay tiro libre frontal correspondiente a Nacional. Un tiro libre de Martínez pegó en el palo, ¿eh? Federico Martínez estrelló un rebate en el vertical cerca del ángulo, y acá hay otro tiro libre en forma frontal. Monseglio le va a pegar. Vamos, Monseglio. Toma carrera Monseglio. Este exquisito jugador que tiene también una buena pegada, pero deja para que Zavala lo tome. Zavala tomará el tiro libre. Bueno, la última jugada del partido Nacional va por la victoria. Está enojado Gutiérrez, creo que no quería que le pegara Zavala, ¿eh? Creo que quería que le pegara a Monseglio. Le va a pegar Zavala. Y viene ese otro. Toma carrera, levantó la pelota, la pone larga. Bueno, tenía que haber rematado. Atención, le viene al canal de los palentas, tiró, rebotó, otro remate, viene el gol. ¡Gol! 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 Y la victoria agónica a la uruguaya. Novena, novena. Está el gol de la victoria. Yo lo había anunciado que esos minutos que quedaban del partido, podía haber un gol para cualquiera de los dos. No, en la oportunidad, viene el gol de Nacional. Pensé que un chequeo de VAR en una posible mano sobre un futbolista de Nacional, cuando se caía el campo de juego Nacional, se fue todo el ataque, todo el parque central dentro del área, dentro de, en busca de esa pelota, donde el entrenador no quería que lo hiciera Zavala, lo hizo, vino el centro. La fortuna de persistir, de buscar la pelota. Y en la última, si el chequeo del VAR le da válido el gol, Nacional se va a quedar con la victoria y se va a quedar como líder del grupo. Después que pensábamos que era mejor haber pateado un tiro libre, ¿no?